¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque han llegado las besorotobos de Yeshua. Ok, Ajín, entonces vamos a retomar los besorotobos. Ok, entonces empezamos a leer nuestra historia de hoy. Se llama Yeshua y su transfiguración. La podemos encontrar en Matiahú, 17, 1 al 13. Matiahú, 17, 1 al 14. Y su transfiguración. Y su transfiguración. Y después de seis días. Y después de seis días. Yeshua toma a Kepaz y a Jacob y a Yohanan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y se transfiguró de Yeshua y el yahu. Hablando con él. Y respondiendo, Petros dijo a Yeshua. Señor, vienes que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres Sukkot. Para ti uno. Y para Moshe otro. Y otro para el yahu. Y estando aún él hablando. He aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo. Este es mi hijo amado. En el cual tomo contentamiento. Entonces volvemos a repetir. Mira, en Hebreo. Y oyendo esto, los Talmidim cayeron sobre sus rostros. Y temieron en gran manera. Entonces Yeshua llegando, los tocó y dijo. Levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. sino solo a quien? A Yeshua Y como descendieron del monte les mandó Yeshua diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos Entonces esos talmidinos le preguntaron diciendo ¿Por qué dicen pues los escribas que es menester que el Hijo venga primero? Vayan va a Omerle Echén el Hijo yabó le hachivetakol Y respondiendo Yeshua les dijo A la verdad el Hijo vendrá primero y restituirá todas las cosas Mas os digo que ya vino el Yaho y no le conocieron Antes hicieron en él todo lo que hicieron Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos Y los talmidim Entonces entendieron que les habló ¿De quién? De Juan del Padre De Yohanan Hamad De Yohanan Hamad Ahora vamos a decir Las ideas al respecto A ver ¿Qué tienen que decir? Simon diga tu idea Y después me toca Y después me toca A ver Así Ok Entonces ¿Qué experiencia? ¿Qué pasó aquí con los talmidim de Yeshua? Con Yohanan Petrus ¿Y quién más? Y Jacob ¿Qué pasó con ellos? Que ellos Ellos vieron a Moshe Yeshua Y Eliyahu Y Eliyahu Ok Primero vieron a Yeshua ¿Cómo? Con el rostro Brillante 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 Ok ¿Qué pasó con los talmidim de Yeshua? Ellos vieron a Yeshua con Eliyahu y Moshe ¿Y cómo era Yeshua? Yeshua era con el oro Pero ¿qué fue el oro? En el rostro En el rostro Y todos los veguedos ¿De acuerdo? Sí ¿Y cómo eran los veguedos? Veguedos Ok Entonces el rostro de Yeshua estaba muy resplandecente como el sol Y no solo su rostro sino también sus vestiduras ¿Qué estaba representando? ¿Qué estaba mostrando él? Estaba mostrando su santidad ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok Y también dice que ante él estaban o sea los talmidim vieron que hablaban con Yeshua Moshe y Eliyahu ¿Qué pasó con los talmidim cuando vieron a Moshe y Eliyahu hablando con Yeshua Se asustaron y le dijeron a Yeshua que le iban a hacer una cosa ¿Una suka? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? En el libro de Mamule su asetor se encarque de Shime a su suka le iab de Moshe de Dios Ellos estaban Petrus en este caso Pedro estaba hablando pero sin sin tener sentido ¿Por qué? Porque estaba tan asustado que dijo ven y hacemos tres suka suka ¿No es mejor? Sí Ok ¿Qué hubieran hecho ustedes si se les presenta Yeshua con Moshe y Eliyahu ¿Qué hubieran hecho? Depende de cada uno Talud Beko Lejar ¿Qué hubieras hecho tú? Yehuda ¿Qué hubieras hecho tú? Lo que ¿No sabes? Sí Es exacto Eso es verdad No sabemos Muchas veces cuando Papito Dios nos permite experiencias sobrenaturales o cosas muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar Y se le salen las palabras Exacto Ahora dice aquí los talmidines le preguntaban a Yeshua ¿Por qué dicen pues los escribas que es Menester que Eliyahu venga primero? Bueno entonces aquí tenemos que Entonces ¿Qué podemos extraer de esta enseñanza? Que en sí ya estaba profetizado que alguien iba a venir a abrir el camino para Yeshua Exacto y ese alguien era Juan el Bautista Yohanan Hamadvil Él preparó el camino Con el espíritu de Eliyahu Con el espíritu con el ruach de Eliyahu Yohanan Yohanan Hamadvil Él preparó el camino con el espíritu con el espíritu a nosotros Nosotros cada uno de nosotros somos los que tenemos que empezar a preparar el camino de la venida de Yeshua ¿Por qué? ¿Y cómo? Hablando de las Besorot enseñando sobre las sobre la salvación que Papito Dios nos ha dado a través de Yeshua ¿No es Juan? Ahora ¿A quién va a hacer la Amén 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 ¡Gracias! 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 Ok, Yajim, entonces nos despedimos. ¡Gracias! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Nos bendecimos! a cada uno de los niños que ven estos videos, y por supuesto a los niños grandes también, porque recordemos que debemos ser como, ¿qué? Los niños chiquitos. Como niños para entrar. Necesitamos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ok. Bye, bye, Leitraot. Hasta luego para todos. Hasta luego. ¡Sé como niños!